¿Qué día más bueno hace hoy? El sol brillando, los pájaros cantando, una maravilla. ¿Qué te está pasando esta mañana, Echo? ¿Te has encontrado un billete? No, pero la imagen de Sumruth no la olvido. Estaba ella así, echadita en el suelo. Y abre los ojos y me dice una cosa, que no te la vas a creer. Qué guapo está mi yerno, ¿a qué es increíble? ¿Pero todavía no se ha recuperado? No, lleva dos días portándose como un ángel, todavía no es ella. ¿Pero qué le ha podido pasar? ¿Tiene el cerebro mal y qué dicen los médicos? Serán las secuelas del golpe. Se dio un buen golpe con la cabeza en el suelo. Dijeron que se le pasaría, pero no, esto es... Uno de los pocos placeres que tenía en la vida era pelearme con Sumruth y ahora se ha ido. Es una pusilánime, sin ninguna gracia. Mirad quién ha venido. Hola, ya está. Muy buenos días. Espero que tengáis todos un maravilloso día. Buenos días, que os aproveche a todos el desayuno. Que el día de hoy os traiga todas las cosas buenas del mundo a todos vosotros. Pero, Erra, cómo eres tan guapa. Qué belleza, por favor. Levántate un momento. Quiero verte. Eres la chica más guapa que he visto nunca. Ya puedes cuidarte porque esa hermosura no la puedes echar a perder. ¿Puedo darte un beso? Mamá, tengo un poco de miedo, la verdad. Daré un beso, hija, que no te va a morder. ¿Puedo dártelo? Oh, huele a albizcle. ¿Cómo huele? Lo has conseguido de nuevo. Otra vez has hecho que el barrio disfrute con el maravilloso olor de esa comida. Cómo eres tan buena cocinando. ¿Cómo puedes tener semejante habilidad, querida? Ya sé. Tienes que valorarla como se merece. Nunca vas a encontrar a ninguna mujer que se acerque a lo que es ella. Tenlo en cuenta. Pues claro que la valoro como se merece. Es el amor de mi vida. Familia Artán, sois seres de luz. Acordaos de esto. Que tengáis un maravilloso día. Os merecéis todo lo bueno. A esto la voy a espabilar yo. No podemos volver atrás. Tiene que volver a ser la misma de antes. Por favor, ¿puedes dejar de decir eso de una vez? Mi suegra está perfecta ahora mismo. No le pasa nada. Claro, mujer. Estoy triste. ¿Qué? Vamos a traer la estufa. A ver si calentamos el restaurante un poco. Vamos. Espera, hermano. Esto para el camino. Yo tengo los pies helados ahora. Me ha llamado Neriman. ¿Quedamos con ella esta noche? Ya te he dicho que esta noche no puedo hacer nada. Tengo que ir a la boda de un amigo. Ah, ya se me había olvidado. Entonces, Chinar pasará luego por aquí. Voy a ir sola a la boda. ¿Es que todavía seguís molestos? ¿No estáis tardando en hacer las paces? O el día siguiente ya las habíamos hecho. Y ahora me voy a ir. Esto estaba muy bueno, por cierto. Tienes que volver a hacerlo, ¿vale? Hablamos pronto. Me alegro, hija. Me alegro. Vamos, vamos. Manos arriba. Estáis todos dormidos. Que no hemos venido aquí para estar sentados. Arriba todo el mundo. Mira quién ha venido. Qué bien. Vaya. Bienvenida. Muchas gracias, Yushu. Anda, bienvenida. Gracias, Meltem. Muy contentos estamos de que estés aquí. Te hemos buscado en la boda. Qué guapos vais los dos. Creo que lleváis los trajes de boda perfectos para vosotros. Cuánto me alegro. Muchísimas gracias. ¿Te gustan? Genial. Va preguntándole a todo el mundo qué le parece. ¿Cuánto nos ha costado llegar hasta aquí? Al final lo conseguimos, Yushu. Cierto. Qué suerte la mía. Nos ha costado. Fue difícil. Pero al final todo vale por ella. Espera un momento. No nos podemos olvidar de Ossang. Él hizo todo lo que estuvo en su mano. ¿Sabes si va a venir? Me ha dicho que no puede. Supongo que será porque ha ocurrido algo con la empresa. Sí, lo está pasando mal. Bueno, ¿dónde está Java? Por aquí. Ahora le digo que venga. Vale, pues la voy a esperar. Ya vamos, tranquila. Ya vamos. Y caís a bailar. Luego nos vemos. ¿Pero quién es aquí? Esra. Me alegro mucho de verte. Bienvenida. Bienvenida, Esra. Muchas gracias, chicos. ¿Qué tal? Muy bien. Y veo que vosotros también, ¿no? La boda es una maravilla. Es todo precioso. Lo estamos pasando muy bien. ¿Y el director? Pues es que Ossang está... Cuéntame. ¿Qué? ¿Le ha ocurrido algo malo? Si mi madre se entera, se disgustará. Qué va, no. Es que... Quedamos en venir cada uno por nuestra cuenta. Porque ya sabes, tenemos muchas cosas que hacer los dos. Así que... Si puede venir, lo hará. Estos son los gajes del oficio. Claro, tiene razón. Bueno, vamos a sentarnos en algún sitio. Que estamos de pie aquí sin hacer nada. Así no molestamos a la gente. Vale, vamos. Aunque yo casi prefiero quedarme aquí bailando con esto. Vale. Tú síntate tranquila. Luego nos vemos. Es hora de bailar, chicos. ¡Gracias! Perdona, este sitio está libre. Sí, pues claro. ¿Puedo sentarme? Adelante. Se suponía que no ibas a venir. Dijiste que no estabas como para ir a una boda. Bueno, he cambiado de opinión. Además, después de todo lo que nos costó conseguir a la chica, estaría muy feo, ¿no? Miren los que bien se lo están pasando. En cuanto he llegado, me he dado cuenta de que hemos sido importantes para ellos. Bueno, aunque no lo creas, a veces yo hago cosas que no están tan mal. ¿Por qué no ha venido a cenar? ¿Ha pasado algo? No, claro que no. Pero creo que invitarle a esta boda no tiene sentido. Vamos, Ezra. No hace falta que mientas. Te conozco muy bien, solo con mirarte ya sé si dices la verdad o no. No mientas. No me digas. Siempre haces lo mismo cuando mientes. Te pones a mirar al suelo como si estuvieses buscando algo y después te pones a caminar de un lado a otro muy enfadada. Vale. Me has pillado. Hemos discutido un poco, pero ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué habéis discutido? ¿Por qué me miras? ¿Es que los amigos no se cuentan las cosas? ¿Tenemos opiniones diferentes? Chinar es un idiota integral. Sabía que no iba a ir bien. Nuestra relación no va mal. Simplemente hemos tenido una discusión. No hay que exagerar las cosas. Muy bien, me alegro. Muchas gracias. Gracias, caballero. ¿A qué te recuerda? Cuando éramos pequeños, solíamos arreglarnos como ahora para colarnos en las bodas. Ya no me acordaba. ¿Y los pasteles también? Los pasteles, qué ricos estaban. Comíamos y bailábamos. Y lo bueno es que nadie sospechaba. Se pensaban que éramos los hijos. De pequeña eras guapísima. Convencías a cualquiera de lo que fuera. Y a mí el primero. ¡Tarta! Gracias. Han traído tu tarta favorita. A comer. No es tan difícil. Con la pasta que tienes, solo tienes que ir a la pastelería y comprarla mejor. Imposible. Un buen sabor no se puede comprar. No tengo ni idea de cómo hacen para que un bizcocho con nata montada sepa así de bien. Es increíble. ¿Está buena? Demasiado. Pero voy a dejar de comer, que ya no soy una niña. Es verdad. ¡Míralos! Tío, no os quedéis sentados. Venid a bailar. Claro, venid. Vamos. ¿Me concedes un baile? Pues claro que no, San. ¿Qué pasa? Es que los amigos no pueden bailar juntos. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, Ezra! No puedes venir a una boda y quedarte aceptada en una silla. ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! 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 Por cierto, no les he dicho que ya no estamos juntos. Ellos creen que todavía somos pareja. ¿Y por qué no se lo has dicho? ¿Por qué no quería que algo así les distrajera en su gran día? Y la señora Chabá se pondría triste. También. Entonces, seamos una pareja. ¡Vamos a bailar! Osan, me voy a ir. ¿A dónde te vas? Osan, déjame. ¡Ezra! 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 ¿Qué quieres que... ¿A dónde vas? Dijiste de ser amigos y me pareció bien. Pero los amigos no bailan de esa manera. ¿Te crees que soy tonta? Esra, no podemos ser amigos. No lo ves. No somos amigos. De repente, nos empezamos a odiar el uno al otro y casi nos convertimos en enemigos. Pero no somos amigos. ¿Y sabes por qué? Porque todavía nos amamos como pareja. Dime qué quieres de mí. ¿Qué quieres? ¿Cómo esperas que sea contigo? ¿Se te ha olvidado que el otro día bailabas con Chala nuestra canción y mientras me mirabas a los ojos, has aprovechado para hacerme daño mientras has estado con Chala? Tienes razón. Bailé con ella para herir tus sentimientos. No sabes lo enfadado que estaba y lo hice sin pensar en las consecuencias que eso tendría. Esra, yo daría lo que fuera por poder cambiar muchas de mis decisiones. Pero no se puede, no hay vuelta atrás. Esra, perdóname, porque te quiero como nunca he querido a nadie. Te quiero muchísimo, Esra. ¡Person, cállate! Cuando pienso cállame, no me voy a callar, Esra, no me voy a callar. No esta vez. Es ridículo que nos queramos tanto, pero que aún así no estemos juntos. Esra, ¿no lo ves? No tenemos otra opción, tenemos que estar juntos. No se puede engañar al destino. Diga. ¿Qué? Está bien, voy inmediatamente. ¿Es algo malo o qué pasa? Chala, ha tenido un accidente, está en el orden. Dime, Esra. Ah, Osan, ¿cómo está Chala? Espero que esté bien. Chala está bien. Al parecer tiene contusiones, pero nada importante, se recuperará. Ah, vale, bien. ¿Estás en el hospital? No, ahora voy de camino a casa. Bien, entonces hablaremos más tarde. De acuerdo. Hola, Chin, ¿qué tal? Me he enterado de lo sucedido, llamaba para desear que se recupere. Muchas gracias. Chala está bien, le darán el alta pronto, no es grave. Uf, me alegro mucho, mucho, de verdad. Me imagino por qué lo sabes. Te lo ha dicho Osan, seguro. Así es. Nos vimos en la boda de un amigo común y lo llamaron entonces. Entiendo. Eh, bueno, te dejo, no quiero molestarte mientras seguís en el hospital. Te veo mañana en el trabajo. Gracias por llamar. Hasta mañana. Nos vemos, Chinas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ahora te lo dejo sobre la mesa. ¿Cómo vas? Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Simín. ¿Ha llegado Chinar? ¿Está por aquí? Sí, está en su despacho. Está bien. Vale, esto va aquí. Adelante. Chinar. Perra. Eh, hola, ¿tienes tiempo? ¿Podemos hablar? Claro que sí. Ven, siéntate. ¿Cómo está Chala? Bien, Chala está bien. Se incorporará pronto al trabajo. Bien, me alegro. Gracias. Supongo que no has venido solo a preguntar por Chala. Chinar. Oye, lo entiendo, de verdad, sí, lo entiendo. Sé que no puedo seguir evitando esta conversación. A mí también me gustaría poder evitarla. Te lo digo de corazón. He hecho lo que he podido, pero no ha funcionado. es por él, ¿estáis juntos? ¿Pero qué estás diciendo? Claro que no. ¿Por qué entonces? He sido muy feliz contigo como amigos. Solo te quiero como a un amigo. Creía que podría funcionar, ha sido culpa mía. No, no es solo culpa tuya. Sabía que no estabas lista para una relación, pero no pude esperar más. Aunque claro, tampoco puedes culparme. ¿Quién diría que no a la idea de estar con la mujer que ama? ¿Verdad? ¿Estás enfadado conmigo? Claro que no, no podría enfadarme nunca contigo. Eso no significa que me haya rendido. Esperaré a que llegue el momento adecuado. Hasta entonces, sigamos siendo amigos. Eso me parece una gran idea. Tú y yo somos muy buenos amigos. Lo somos. Un día, te darás cuenta de que soy la persona adecuada. Ya está dicho todo. Yo tengo trabajo que hacer. Hasta luego. Adiós. Chicos, van a echar al señor Osan de su casa. ¿Qué dices? ¿De verdad? Sí. He hablado con un amigo de contabilidad. Le están haciendo una investigación. Incluso le han bloqueado las cuentas. Lo puede ser. ¿Qué dices? ¿Estás seguro tu amigo se ha enterado bien? Que sí. Yo tampoco podía creerlo. Pero es cierto. ¿No fue él quien fundó esta empresa? ¿Cómo le hacen eso? ¿Pero qué será lo siguiente? No lo entiendo. Está fuera de la empresa. Mirad lo que ha pasado. ¿Qué dices? Chinar, ¿a qué viene que me echen de mi casa, bloqueen mis cuentas y me investiguen? ¿Qué querías que hiciéramos? ¿Quedarnos de brazos cruzados mientras intentas devaluar la empresa y asumir la dirección con los inversores? ¿Tus planes se han arruinado? ¿Eso vais a hacer? ¿Calumniarme? ¿Esta es tu venganza? ¿Por qué iba a querer vengarme de ti? No tiene nada que ver. Tú harías lo mismo si estuvieras sentado aquí. No lo haría. No cometería tal injusticia con nadie, ni lo haré jamás. ¿No presumes de haber levantado esto tú solo? ¿Puedes volver a hacerlo? No necesitas a nadie. Empieza otra vez. No eres tan bueno. A ver de lo que eres capaz. Chinar, yo saldré adelante. No te preocupes por mí. El problema es que ahora vas a tener tú que dirigir esta empresa. Y ya veremos si eres capaz. Fracasarás, ¿sabes? Ya veremos. ¡Ossam! ¡Ossam! Ossam, ¿es cierto lo que dicen? Lo es. No puedo creerlo. No sé qué decir. ¿Cómo pueden hacerte algo así? ¿Por qué actúan de esta manera? Ossam, lo siento mucho. Ojalá pudiera hacer algo. Si pudiera detener esto... Es culpa mía. Es culpa mía. No, Esra, no lo es. Deja de culparte. Lo que me están haciendo no es culpa tuya. No me importa nada de esto. Confía en mí. Empezará de nuevo. No me importa. No. Solo lo dices para que no me preocupe. Ojalá no hubiera entrado nunca en esta empresa. Ojalá no me hubieras conocido. Esra, me alegra que estés en mi vida. No sabes lo aburrida que era sin ti. Ni te imaginas. No me arrepiento. No lo hagas tú. Por favor, borra esa expresión de tristeza de tu cara. Esra, todo irá bien, no te preocupes. ¿Cómo vas a hacerlo? Empezaré de cero, otra vez. Vale, muy bien. Yo también dimitiré y te ayudaré. No, no, Esra, no lo harás. ¿Por qué no? ¿Y por qué Musa si puede hacerlo? Esra. ¿Qué? Tienes que seguir trabajando. No quiero. No puedo lanzarte a una aventura así, Esra. Por favor, no lo harás. Usa, no. Prométemelo, prométeme que no te irás. Te lo prometo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿A dónde irás? Ya sabes cómo es mi madre. Sí. Creo que tendré que irme con ella a su casa una temporada. Vale. Tengo que irme. Luego nos vemos. Hasta luego. Tengo que irme. 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 Tengo que irme.